A todas horas del día No encuentro ningún abrigo, ningún consuelo Ni quien se acuerde de mi Si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te traigo en el pensamiento Que me estás acariciando Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores que yo soy quien antes fue Música Te vas a acordar de mí Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores que yo soy quien antes fue Música 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 Música